¿Se puede amar a dos personas a la vez? ¿El tamaño? ¿Importa? Soy Silvia Almedo y el 22 de agosto estaré dando una conferencia sobre los misterios del amor y el sexo en el Teatro del Estado de Jalapa aquí en Veracruz Nos vemos a las 8pm el 22 de agosto